¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Muy bien, qué gusto. ¿Cuál es su nombre? Johanna. Johanna, ¿de dónde viene? De Carmen de la Legua, de Callao. De Carmen. Por ejemplo, Katia, que está en el WhatsApp. Gracias, Katia. Hola. Hermosa, hermosa. Gracias, reina. Eres más hermosa que en televisión. Mucho más hermosa. Y Maricarmen es la princesita, eso sí. Pero yo no pensé que Ricardo fuera tan alto. Yo pensé que era más bajito. Es alto. Sí, pensé que era más. Es grande. Eso sí no lo sé. Son niños que nos conocemos. Lo conozco de pies a cabeza. Johanna. Sí. ¿Usted se dedica profesionalmente al canto? No, soy abogada titulada, aún no colegiada. ¿Podemos tomar los datos? Estamos necesitando abogados últimamente. Sobre todo abogados tributarios. Es tributaria. Mejor aún, mejor aún. Me pasa su teléfono también, porque con la ZUNA también tenemos problemas. Cuéntame, ¿a quién imitas el día de hoy? Ah, me pareceré a Jennifer Peña. Ah, sí tienes un airecito. Eso me dijeron. Yo, la verdad, no sabía quién y me dijeron que de repente mi voz se parece un poquito. A ver, dinos fuerte quién eres y cántanos. Yo soy Jennifer Peña. Tú no te imaginas lo que siento por ti. ¿Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí? Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida. Yo podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existen dos. Hasta el fin del mundo iría a buscar de ti. Ah, esa canción sí la sé. Si no llegaba al coro nunca la sacaba, pero esa sí. Ya está. Joana, yo por lo menos personalmente no noto mucho el parecido. Yo te voy a decir que no. Me gusta cómo cantas. Siento que falta mucho el acento. Estás cantando como tú. No siento tanto el parecido. Yo también voy a decir que no. Tenemos dos no. Gracias, Joana. Gracias a usted. Gracias, Joana.